¡DEMASIADO! ¿Eso sirve como un trajito de agua? Tampoco, ¿tienes quién? Aquí nadie se quiere, aquí no todos somos quiénes Carlos Mieros Bueno, aquí para el enemigo, ahora sí, para el suyo No tiene chicha así, mejor que hay quien... Se vea por su canto Oh, no están cerca ¿Y qué? Pena comenta ¡Vamos a ver el teclado! Estás bien La gente está muy caliente No worsas la gente Que alguien reza por el suyo porque yo me siento contento yo me siento un poco mal yo me siento mal por una cosa es que esto no lo merecemos nosotros lo merecemos mal lo que pasa es que esto no va a ganar nada me quedo consciente también hay que decir para sangre pero no es todo mire no me gusta esto no me gusta lo peor es que esto no es para mi yo creo que algo me importa lo bueno es que aquí no hay nadie conocido para este lugar a vender pues aquí pues creo que no me voy a encontrar ni a mi futura esposa ni a que se relacionan tanto que me quieren quitar a carritos yo no voy a encontrar cualquier lugar porque es una zona bastante diferente igual aquí pues me va a dar pena pero la ventaja es que no hay nadie conocido y pues no creo que lo me va a tocar en esta ocasión por eso está bastante retirado de donde yo digo porque hay muchos problemas creo que voy a dejar la pena por culo sin eso yo sí no bebida alcohólica está tampoco si como yo no bueno buenos días buenos días este no sé si les interesa voy a comprar porque yo creo que están bien acomodaditos ahi no sé si me quieran comprar pero que clase de vendedora es que es vendedora más simple ustedes es de málaga me compran los buenos días ¿No te puedo, hombre? Que no está la que organiza bien todo ese negocio que le quería comprar las tierras a Don Varela. Que lindo. ¿Para dónde vas, señorita? Vendiendo, anda muchachos. Usted es mentirosa eso. No, si anda vendiendo, no se quede de las cosas, pues anda vendiendo. ¿Y estas cuerdas para qué las llevas? ¿Para organizar los eventos allá? Se siente como un guía. Miren, ajá, y así a propósito, pues. ¿Y cómo siguió del pie? Bien, gracias por preguntar. Sí, pues vaya, uno nada pierde con preguntar, pues. ¿Entonces van a hacer eso o...? No, pero en primer lugar, pues ni... Ni, ni los ha dicho, pues, este, con que un vendedor, yo, para mi imaginación, tiene que llegar. Buenos días, mire, aquí le traigo este producto, mire fresquito, mire, va a llevar, mire, corazón, esto lo puede preparar asado. Esto lo puede preparar asado. Ay, sí, me cae. Y me los está botando, usted. Bueno, dígame si va con... Recójan que lo... Yo fue un accidente, pero usted bien se vio que... Por hacerle mala... Por hacerle mala... Por hacerle mala... Si no me van a contar, también, ¿cómo estáis que me venden? Aparece, no le coja a ella. Si no me lo va a pagar. No hombre, no puedo, así que así. Yo no les había botado, ¿rescójo la pregunta de botón o me lo va a pagar al entonces? Así ya, ya vamos a hablar de negocio. Hablando de otro negocio, mire, este, usted no ha... No hizo trato ahí con Don Mariel, a modo de comprarle las tiendas, o sea. Vengo a vender eso, no da explicación sobre mi vida, así que si, si... si la compras me quedo aquí y te dijo que íbamos a hablar de negocio nosotros somos gente de negocio no cosas que aparte de mi vida pero el puesto que tiene ahí está que más tiene ahí? tomate? peticinos? lechuga? que más tiene por ahí? que si se la va a pagar o se la va a recoger porque si no me paga eso que está ahí porque yo me la pote a propósito aquí vamos a hacer dos cosas bueno yo porque yo quizás me voy a sentar ya que el la pote a recoger porque fue un accidente fue un accidente pero yo la pote a propósito se la pote a pagar? nadie es el intotal pues nosotros y que pues y aquí una vendedora para acá nos va a venir a estropear la paz que nosotros tenemos como esta ya la pagó ya están pagadas si y le podemos comprar si quisiéramos imagínese aquí hasta inclusive podemos preparar un cuarto puede ser un cuarto a este lado al otro lado total consuelo que esté bien usted con tal vez suficiente pues la verdad pues todos se escuchan muy bonito no 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 te quiero incomodar aquí en tu casa en tu casa pues fue mía la casa pero desde el instante que yo pues decidí hacer mi vida pero aparte pues ya no ya no ya no digamos ya no pero igual es mi apoyo siempre lo va a tener imagínese que tal yo hubiera sido la que me hubiese ido de la casa yo sé que usted si hubiera tenido problemas yo usted me iba a estar apoyando pues lo mismo yo la voy a estar apoyando no importa si Olga yo lo sé si Olga yo lo sé la verdad te agradezco mucho pero no no puedo tomar esa porque voy de aquí mañana pues en un tiempo vos te acompañes o algo y y decime yo no voy a hacer que el hombre te trate mal y yo no eso no me va a gustar a mi pues que nadie te trate mal yo sé pero igual yo quiero ayudarnos así a dar pues te agradezco mucho la intención yo sé que si siempre hemos de bondadosa tener un gran corazón pero yo no puedo aceptar eso vamos a seguir adelante pero imagínese a dónde se van a quedar a dormir si ese señor le por lo menos va a mandar a esas cerejas si pero tiene que permitirnos que saquemos nuestras cositas que habíamos empezado a jalar de esta pues como que así pedir para donde van a agarrar imagínese a caer un aguaje y se van a mojar nosotros vamos a buscar este buen lugar una casa sola que nos alquilen imagínese además me ayuda con los niños con el oficio también porque solo yo no lo puedo hacer todo pero después no te quiero incomodar como te digo se agradezco muy yo los días que me fue que he pasado aquí abajo ya hombre traiganse los palos de vuelta los que hay he usado para la casa y hacemos ahí en la parte donde está detrás de los pollos aventamos todo eso hacemos una casita nery y si no lo puedo tomar no quiero abusar mucho de la bondad que vos tenés porque siempre que tuvimos problemas buenos manos pero siempre seguimos adelante pero no quiero abusar mucho de vos como te digo que yo quiero que vos hagas tu vida también verdad? si ya no está en usted igual cuando quiera venirse para acá que iba a estar la casa totalmente disponible para ustedes yo te agradezco mucho porque siempre has estado pues echándonos la mano y a pesar de lo que es pasado pues siempre has estado conmigo yo te agradezco yo te agradezco yo te agradezco mucho a Olga lo que está haciendo porque es mi hija pues yo no puedo tomar eso no puedo abusar de la confianza de ella porque hemos pasado pues ratos amargos ratos bonitos pero sería abusar de la confianza como le dije algún día ella pues se va a acompañar y yo no quiero hay que incomodarlos a ella ni que ella ni que el hombre que ella traiga algún día se incomode pues no sé qué va a pasar por lo menos ojalá el señor ese no le haya dicho a Dargan también pues porque si no yo voy a hablar con Dargan a ver qué tal a ver con qué hacemos pero no nos vamos a dejar de caer yo sé que vamos a salir adelante y con la ayuda de Dios todo se puede yo sé que Diosito nos va a bendecir por otro lado no es necesario que el señor pero él se dejó creer que las personas pues ahí en él está también verdad porque va a ser una injusticia ha hecho una injusticia concorrernos bueno vamos a seguir adelante que Dargan a Dargan gracias a Dios no le tiene miedo a ningún trabajo por qué hacer aquí mi amor mi amor yo sé por qué viene corriendo qué pasó mi amor ahí tuve un mal susto que me pasó ahí todo eso pero ya ya un día te vía y todo me pasó ¿qué qué pasó? ¿por qué lo asustó? ¿por qué lo asustó? hay unos primidos ahí no sé si era mucho gato no sé qué eran pero yo una pilla que andaba con hambre ya pero ya 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 parió pelo bajaste ya con mi esposa ven ¿y qué te pasa? te voy toda chica palada mi amor ¿qué pasa mi baby? mi princesa mi amor mi bebé si ustedes supieran no anduviera así de contento ay mi amor yo vengo que te re contento y feliz fíjate porque puchica tengo el trabajo y mira ve ya me van a pagar ya vas a tener lo que tanto me pedía ¿de qué trabajo hablo? del patrón de don Carlos papi tengo todo con el moco bajo y usted viene contento pero yo no estoy contento ay mi choguito y ni creo que estoy contento al contarle ¿y qué te pasa pues? decime pues ¿qué te pasa? ¿qué te pasa mi bebé? ¿qué me pasa? ¿quiere que le cuente lo que me pasa? a ver si es la alegría que trae yo ya está alegre que le pagué el producto ¿ya vas? si el producto ya está pagado se lo puedo hacer porque yo puse rápido te lo regalamos gracias suenan bien suenan bien este bien 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 guarapo ah bien guarapo porque yo esta ya la abrí por lo que yo veo no otra llega nada vea que vea no es ventaja 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 si usted jodió cuatro y no había parado ya dos minutos no es ventaja mire yo estoy descansando yo no se para quien me ha parado gracias para venirles a decir este compren 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 o sea usted tiene que fijarse pues cuando la gente está descansando pues los vendedores tienen que tener un respeto un toque nosotros estamos aquí en vacaciones porque ustedes se querían ruletar aquel día pues nosotros trabajamos para él por cierto la la chira del la del plato pues no chichita resúrese bueno por eso y tu pareja ya no lo olvido ya no la abuelto allá por ahí no pues no oye no no oye 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 es una gran pacallera es graciosa es tiene negocio tí es una pacallera es un negocio si yo sé que es negocio y si carlito se da cuenta para él como es usted no tiene por que darse cuenta no tiene que dar cuenta no porque ustedes no le van a decir no el se puede tampoco se puede no le van a decir él le puede decir aunque no me van a hacer mal a mi y no van a ganar nada con el estilo mejor comprenme para acá y aquí tú la ya reunió unos 20 pesos para comprarla a la hacienda a don Varela si ustedes no han comprado nada y como voy ahora miren don Varela no se puede enterar se puede enterar y si un viejo don Carlitos iba ay esa muchacha como se cuenta que ella iba a pagar él iba encantado y si él se da cuenta no lo vamos a decir no tampoco que te pasa ya va a estar usted así también mi amor yo lo veo que usted viene pero dime de que pertenece tanta tristeza te voy a decirme porque yo la verdad yo vengo feliz porque ella voy a recibir a chiquita ahorita le voy a dar la noticia y vamos a ver que va a decirle a mi vecindad que pasa que pasa y usted cree que el señor se le va a pagar pues claro si él me dijo que si me dijo que si que si ahí ya tengo mi rollo de dinero no creo que le pague ya dar ¿y eso por qué? porque el señor nos corrió antes ¿por qué? nos dijo que no fuéramos ellos que nos fuéramos dijo que ella no nos quería ver porque nosotros le relacionamos muchos problemas ¿y eso por qué? ah porque le contaron le contaron que yo quería golpear a Laura ¿y eso es verdad o es mentira? me cree capaz que voy a golpear a una niña pues darwin yo no sé a mis hijos les pego cuantimás les voy a pegar a una niña ajena me iba a creer me iba a creer que el señor le creyó eso de que yo iba a maltratar a la niña entonces le dijo que lo fuéramos que lo fuéramos porque ellos ya no nos quería ver en el terreno de él ¿y quién? ¿y quién está inventando todo eso? si usted supiera darwin ¿quién es? decime que ahorita mira la sangre le ando caliente ¿quién? decime carmelo le dijo de que yo quería golpear a la niña solo porque uno no le hace caso al hombrecito viejo le ponen mal con un señor ese mira este hombrecito chica ya me tiene la vida harta si mi amor hoy si hoy si ¿y a dónde vas? pues ven venga